Mira, como bien saben, en Haití ahora mismo es un estado disfuncional, un estado fallido, en donde la mayoría de las entidades del estado no fungen o no cumplen su función. Los casos de cólera en Haití no son infrecuentes, son frecuentes. Y aquí en República Dominicana ya tuvimos una epidemia de cólera 2010, si mal no recuerdo. Luego del terremoto, en donde nosotros tuvimos una incidencia de cerca de 28.000 casos y 400 defusiones en República Dominicana. Yo creo que las personas ya deben de estar concientizadas acerca de lo que es el cólera, que es una infección que no es una transmisión de persona a persona, sino que es a través de agua contaminada. Entonces debemos tener precaución en este tiempo en donde estamos en temporada ciclónica, donde los ríos se contaminan, donde tenemos una gran migración de haitianos por la misma situación que está viviendo ese país. Entonces tenemos que tomar sobre todo las precauciones que son del lugar. Que es una higiene en cuanto al agua potable que vamos a consumir, asegurarnos de que esa agua no se contamine, mantener, si es posible o a la medida de lo posible, aún es agua, y nosotros usamos botellones, pero aún es agua que no es botellones, de tratar de hervirla si no tenemos una fuente fiable de donde proviene. También la higiene de mano, que ya todos tenemos una higiene de mano adecuada con lo que es el COVID. Y sobre todo en cualquier caso de evacuación de diarrea, acudir de forma temprana a su médico, donde se va a hacer el diagnóstico y se le notificará a las autoridades con el cliente. Sí, el diagnóstico es fácil, realmente es fácil, ya como tú dices, ya nuestros médicos tienen experiencia, nuestros hospitales tienen experiencia, en el 80% de los casos vamos a tener éxito en el tratamiento, pero siempre hay un grupo y una población que va a ser vulnerable. Los ancianos, las personas con comodidades, diabéticas, hipertenso, y la población infantil, sobre todo los niños menores de 5 años. Pero aún así, en caso de presentar síntomas, ya se emitió la alerta, y lo más importante es seguir esas recomendaciones del Ministerio de Salud Pública, que es asistir a su médico, hacer el diagnóstico e iniciar las medidas terapéuticas de forma temprana. Yo creo que ahí estriba que tengamos éxito.